Esta es una manera de expresarle un agradecimiento tanto a los usuarios como a los negocios que trabajan con nuestra tarjeta que cada día está creciendo, gracias a Dios. Creemos que estamos prestando un buen servicio con la tarjeta Blancar. Entonces, de manera que queríamos expresarle un agradecimiento para las fechas navideñas de Año Nuevo con un premio, un sorteo. Había 10 premios para los usuarios y 5 premios para los comercios. De manera que simplemente es un agradecimiento a todo ello por la fidelidad de trabajar con nuestra tarjeta. ¿Qué consiste específicamente hoy? El sorteo es, bueno, por el tema de las fiestas navideñas y fin de año. Entonces, entre los usuarios que están con su resumen de cuenta al día, sorteamos 10 órdenes de compra de 15.000 pesos cada una para ser utilizada en los comercios adheridos a la tarjeta, tanto de morteros como de Miramar. Y para los comerciantes adheridos, también les hacemos un reconocimiento y sorteamos voucher para cena en el restaurante del Bosque. Y en el caso del ganador de Miramar, se cambia por un comedor adherido en Miramar. Simplemente reiterar el agradecimiento y esperemos que la tarjeta siga prestando el servicio que presta hasta ahora y que siga creciendo, tanto en usuarios como en comercios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!